Si notas que tu mascota no se comporta, no la regañes, visita a la doctora Flora Mora, psicóloga de animales. Sí, permiso, permiso, en un segundo estoy con ustedes. No se preocupe, doctora. Mira, no, no se preocupe, sigue tratándola con el mismo amor que trataba su madre. Sí, y la semana que viene, entonces lo traje para examinarlo. Sí, sí, doctora Flora Mora, psicóloga de animales, la única en Puerto Rico para servirle. Gracias, chao. Ay, disculpen la demora, es que era un paciente con una emergencia, sí, un asunto muy delicado y muy confidencial. Sí, aparentemente su guacamayo fue poseído por el espíritu de su mamá. ¡Guau! 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 La verdad, usted trata todo tipo de problemas. Sí, usted ni se imagina la cantidad de personas que vienen y los problemas con sus mascotas. Sí, sí, sí. Bueno, maestra, estoy yo aquí. Pues muchísimas gracias por recibirnos en such short notice. Con tan poco tiempo de anticipación, Diana. No me tienes que corregir, Alberto. Eso se llama mansplaining, ¿sabes? Mira, o sea, si empezaste la oración en español, pues por favor, haznos el favor a ambos y termínala en español. ¿Por qué? O sea, porque es confuso, Diana. Tú no puedes estar hablando en inglés y en español porque la gente se pierde, no entiende. Mira, yo creo que tú eres el único confundido porque la doctora habla inglés, ¿verdad? ¿Usted me entendió? Entendí perfectamente. ¿Qué? ¿Viste? ¡Ahora bien! Diana y Alberto, ¿por qué están aquí? Pues, mire, doctora, lo que pasa es que nosotros... No, dale, empieza tú. No, dale tú. No, 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 no quiero ese problema. Dale tú. No, dale tú, si tú siempre tienes la primera palabra. Y tú siempre tienes la última palabra, así que ¿para qué vamos a perder el tiempo si como quieras se va a hacer lo que tú dices? Así que nada, empieza tú y termina tú y hazlo todo tú. Dale, adelante. Te cedo mi espacio. Gracias. Pues, mire, doctora, lo que sucede es que... Nosotros adoptamos a Flor hace tres años. Ok. Doctora. Flower. A Flower. Flower. A Flower. A Flower, según ella, y la adoptamos cuando nosotros éramos pareja, pero ahora ya estamos separados, no somos pareja, y sencillamente ella no me permite verla. Bueno, tú la ves todos los martes, todos los jueves, y un fin de semana sí, un fin de semana no. ¿No es suficiente? O sea, básicamente, cuando tú sales tarde del trabajo y no la puedes cuidar, en vez de llevarle un veterinario para pagar el cuido, pues yo soy el babysitter de la perra. Claro que quiero verla, doctora, claro que quiero verla. ¡Vamos a calmarnos! Ok, sí, gracias, gracias por estar aquí. Evidentemente, le están pasando todo ese estrés a Flor... Flower. Flower. Yo le puse Flor, pero ella insiste en llamarle Flower. Bueno, lo que pasa es que yo la entrené en inglés. ¡Bitch! ¡Good girl! ¡Ay, qué bien, qué bien! Pues les informo que además de tener dos hogares distintos, tener que responder a dos idiomas diferentes puede causarle a Flor o Flower un desorden de personalidad. Exacto. Gracias, doctora. Mira que se lo he dicho a ella. Por lo tanto, yo estoy aquí porque a lo que me gustaría es que Flor se fuera a vivir a tiempo completo a casa. ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Over my dead body se llama mía que tuya! Mira, esa perra, cuando ellos estábamos juntos, doctora, nosotros dormíamos juntos. Ella dormía en el lado mío de la cama. Nosotros hacíamos ejercicios juntos. Mira lo flaca que está. Porque el que está con ella no está haciendo kickboxing que hacía conmigo, la perra. Y nosotros comíamos hasta del mismo plato, doctora. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Doctora, nosotras somos BFFs. Ok. Nosotras vamos de shopping juntas y nos hacemos manisperios. Mira, ¿dónde está ella? ¿A los pies de quién está ella? Sí, porque la tienes agarrada con el leash, así cualquiera. Mira, sin leash. Ok. Yo me la llevé hasta de viaje a Vail a esquiar. Vérate, usted se la llevó a Vail a esquiar. Sí, para su first birthday. Es que ella nunca había visto nieve. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, mire, doctora, yo sencillamente lo que quisiera es estar más tiempo con ella. Eso es todo. La última vez que te la llevaste for a whole week, me la devolviste llena de pulgas y con estreñimiento. Yo le di un cantito de queso, un cantito de queso solamente. Sí, pero ella es lactose intolerante. Tú lo sabes. Dios mío. Échate, fíjate. Vamos a calmarnos por segunda vez, Diana y Alberto. Gracias por estar aquí. Ok, vamos a hacer una cosa. Bien, como estoy viendo que Flor o Flower tiene algo de Siberian Husky y yo aprendí a hablar Sherpa, ese dialecto allá con los lobos del Himalaya en el Tíbet como parte de un entrenamiento, voy a tratar de comunicarme con Flor o Flower. ¿Está bien? Ok. Bien. Necesito silencio de parte de ustedes dos para yo poder hacer esto. Ok. No, 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 no. Flor, eso no se hace, manita. Eso no se hace. Ya estoy lista, gracias. Gracias, Flora. Y doctora, ¿qué fue lo que le dijo? Porque las vi conversando. Es confidencial. Pero evidentemente, como pudieron ver, Flor Flower está muy alterada. Yo le voy a hacer unas preguntas a ustedes dos y necesito que me contesten con toda sinceridad. ¿Ustedes aman a Flor Flower? Sí. ¿Se preocupan por ella? Sí. ¿Quién es lo mejor para ella? ¡Pero claro, doctora! Pues no se nota. Sí. Ustedes tienen que saber que eso que a ella le está afectando no es la separación de las dos casas, no es los idiomas, no es que tenga que dividir el tiempo en dos hogares distintos. Lo que a Flor Flower le está afectando, sin mames, se lo voy a decir ahora. Es como ustedes dos se tratan. Esa dinámica tóxica que hay entre ustedes dos le está afectando y le está rompiendo su corazoncito y ella no sabe qué hacer. Sí. Mire, doctora, yo no sabía. Yo, honestamente, lo lamento mucho. No fue mi intención, Diana. Yo no quería que esto... Lo desculpe. Lo desculpe. Lo desculpe, baby. Lo desculpe. Sí, no afectará a... Bien, vamos a hacer otra prueba. Ok. Una prueba de instinto porque necesito saber con quién Flor Flower se siente más cómoda. Ok. Se van a parar cada uno en un extremo diferente y van a empezar a llamarla simultáneamente como normalmente ustedes lo harían. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. Flower, flower, baby, my baby. ¿Dónde está la reina de papá? ¿Dónde está la reina de papá? Bueno, claro, claro. Si le da treats, of course, she's going to go to you. Bueno, pero ella le gusta comer como a mí. Flower, no. Flower, no. No tomes. Flower, baby, my baby, my princess. ¿Ves que no quiere estar contigo? Ay, Julieta. ¿Y dónde está mi nena? ¿Dónde está mi nena, bella? ¿Dónde está mi nena, bella? Vamos, baby. Mira, ¿dónde está mi nena? Si la tienes agarrada, no la sueltas, claro. ¿Dónde está mi nena, bella? Ella no quiere estar contigo. ¡Vamos, calmarnos! Se nota, él le ha estado dedicando más atención a una bimbo con la que está saliendo que a la perra. Perdóname, yo salí con ella una sola vez. Una sola vez. ¿Cuál es tu problema? ¿Tú estás celosa todavía? Celosa yo... Oh, you wish. Eso es lo que pasa. Que yo estuviera celosa, you wish. Sí, claro, claro. Ya. Sí. Vamos a calmarnos una vez más, Diana y Alberto. Sí. Evidentemente, Flor Flower no es la única que está traumatizada con la ruptura de ustedes dos. Me parece que ustedes dos tampoco lo aceptan. Bueno, la verdad es que, para ser sincero, ha sido un poco duro, doctora. Sí, yo tengo que confesar que nos extraño. Just a little bit. ¿La verdad? Ya tienes todavía un pelito aquí. ¿Lo puedo quitar? Claro. Ok, les voy a recomendarle a referir a una colega mía para que tomen terapia de pareja. Sí, pero es que nosotros no somos pareja, doctora. No. Pues eso se lo van a decir a ustedes mismos. No me lo digan a mí, ¿ok? Y lamento informarles que mientras tanto, lamentablemente, me voy a tener que quedar con Flor Flower. Hasta que ustedes resuelvan su situación. No, no, no. No, no. Llévate. Llévate. No le están dando un lugar instable. Bebita. Bebita, fija. Alberto, no es más difícil, Alberto. No le añadamos más dolor. Ok. Ok. Bien. Vamos a calmarnos. Ok, gracias por estar aquí. Estoy tan feliz que ustedes dos estén aquí. Aquí tiene su factura. Miren, incluye la primera visita, ok, depósito de la próxima consulta, el hospedaje de dos semanas de Flor Flower. Eso incluye clases de meditación, sesiones de spa, yoga, pilates, más un detox espiritual. Aquí está. ¿Tres mil pesos? Pero esto es un montón de chavos. ¿Quién va a pagar por eso? Esta fue la idea tuya de traerla acá. No, no, pero yo no sabía que iba a ser desextensos. Lo que siempre pasa, tú empiezas con las ideas y el que termina pagando... Recuerden que el bienestar de nuestras mascotas no tiene precio. Gracias por tu visita. Thank you for coming. No, no, yo no voy a pagar esto, perdóname. No, no, yo no voy a pagar esto. Ay, entonces, ¿qué tema? Yo no voy a pagar esto. No, 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 no. Tendré que pagar todo si yo no tengo un chavo. ¡No! ¡No! ¡No!